¿Quién le hará el plástico de las malas noticias? A mí no me mires, yo no quiero abrir el pico, díselo tú. Yo se lo dije la última vez, listillo, y no me apetece hacerlo dos veces. Oye, tengo una idea, chiquitín, díselo tú. ¿Decirle qué? Que hemos, ya sabes, metido la pata. Eso no le va a gustar nada. No me gusta, solo oigo unos pasos que hacen. Clop, glop, glop. Fíjate en la retaguardia del monstruo ese, ¿cuál? Este tiene la boca de hacerle, jejeje. Espero que sean buenas noticias. Bueno, hemos hecho exactamente lo que nos dijo. Bueno, hemos hecho exactamente lo que nos dijo. Soltar la caja fuerte sobre la princesa. ¿Qué? No os dije soltar la caja fuerte inútiles. Os dije meterla en ella. Pues menos mal, porque hemos fallado. Escuchadme, payasos. Tengo un plan, y no es matar a la princesa. Hay que secuestrarla. La ópera es mañana por la noche. La princesa tiene que desaparecer antes de eso. O yo no podré convertirme en rey. No entiendo nada. Teniente Carabelle. Uy, uy, mon capitán. Me llamaba, me llamaba Wills. Mete hasta un payaso, sella, fosa. Uy, uy, la fosa. No, eso no. La fosa. No, eso no. Todo menos la fosa. Mundo, ayú, partillos. No, 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 no. No está tan mal. Sí, sí.